hola amigos de youtube bienvenidos a nuestro canal seguiremos trabajando con nuestro xiaomi redming no 12 s recuerden miui 14.0.7 lo último en la capa de personalización de xiaomi hoy queremos enseñarles y responder también una pregunta que nos han hecho con relación a la memoria ram de este teléfono este teléfono que tenemos en estos momentos por defecto trae 8 gigas de ram pero la pregunta es hasta cuánto se la puedo ampliar bueno vamos a mirar aquí en los ajustes del teléfono te vas a ir y luego en los ajustes vas a ir donde dice ajustes adicionales y aquí en ajustes adicionales dice extensión de memoria vas a tocar en extensión de memoria entonces aquí te xiaomi o el miui te dice lo siguiente cree ram adicional ocupando almacenamiento usa esta función sólo cuando haya suficiente espacio de almacenamiento disponible en su dispositivo en este caso tenemos 256 gigas de almacenamiento es mucho y el teléfono nos permite hasta 8 gigabytes de memoria virtual la memoria virtual es muy diferente a la memoria física sencillamente tu teléfono va a coger una parte de tu almacenamiento y lo va a simular como si fuera ram cómo funciona si el teléfono ve y si el sistema ve o la inteligencia artificial ve de que te estás quedando sin espacio en la memoria ram automáticamente se comienza a utilizar parte de tu almacenamiento como en memoria ram o sea una memoria temporal para guardar ciertos archivos y llevarlos al procesador para que puedan procesarse y el teléfono pueda ejecutar las funciones entonces te permite hasta 8 gigabytes bueno me parece excelente tener 8 gigabytes en lo que tiene que ver con la memoria virtual nosotros lo tenemos al tope en 8 y nos funciona perfectamente no hay lag funciona excelente el teléfono no tiene ningún problema puedes hacerlo puedes probar si de pronto no te gusta puedes sencillamente bajar eso sí cuando vas a bajar el dispositivo siempre te va a decir de que debe reiniciarse pero entonces tú no lo vas a hacer entonces lo deja dejar ahí donde está en 8 que nos funciona perfectamente no lo olvides rsc te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa recuerda suscríbete a nuestro canal da manito arriba y comparte este vídeo con amigos y familiares rsc